Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en Buenos Aires, la capital de la Argentina. Estamos en la sede del CARI, la Comisión Argentina para las Relaciones Internacionales. Estamos en un evento muy especial por dos razones básicas. La primera es la primera edición del canal TV del CARI y la segunda, que en rigor es la más importante, se está conociendo ahora a nivel mundial en 80 ciudades del mundo, fundamentalmente en Washington, en el Banco Mundial y en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, un informe realizado por la Universidad de Pensilvania que explica y exhibe cuáles son los mejores think tanks a nivel del mundo. El informe acaba de llegar, voy a dejar el micrófono y te lo voy a mostrar. Gracias. 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 Entonces, primero vamos a hablar con Julia Pomares, que es del CIPEC. Julia, ¿por qué no te presentás en Sociedad? Así luego hablamos con Félix Peña, con Juan Luis Burri y con Guillermo Cruces, así cada uno se presenta e iniciamos el debate. Así que, Julia, adelante. Gracias. Soy Julia Pomares, soy la directora ejecutiva de CIPEC desde hace unas semanas, desde diciembre, pero estoy en CIPEC desde el 2010, hace casi 6 años. CIPEC es una institución joven, tiene 15 años, pero hoy es una organización líder en muchos temas, dado que tiene un área institucional, un área social y un área económica. Somos hoy más de 65 personas que trabajamos en CIPEC y hacemos proyectos en todas las provincias casi del país y en muchos municipios en distintos lugares de la región. Y trabajamos en red con muchas organizaciones, otros hermanos de CIPEC en América Latina y desde hace unos años de una forma bien interesante con también colegas en África y en Europa del Este. Y tratamos de contribuir a que haya una mejor discusión pública sobre los temas más complejos que tiene que definir un país en su política pública. También nos acompaña Félix Peña del CARI. Hola, Félix, ¿cómo estás? Me gustaría que hagamos una presentación formal de lo que es el CARI, para qué sirve, y a partir de ahí luego presentamos a los otros colegas, a Juan Luis Burde Fiel y a Guillermo Cruces del Cedra y iniciamos el debate. Bueno, yo soy Félix Peña, soy miembro ejecutivo del CARI. Soy miembro ejecutivo del CARI. Yo soy miembro fundador. Parece que sí. Y el CARI ya da cerca de sus 40 años y fue creado precisamente como una forma de rescatar y de poner al servicio de los argentinos la experiencia de los argentinos en materia internacional. No solamente en el campo diplomático, sino que en el grupo inicial y en el CARI hoy participan gente de muy distintos sectores, tendencias, formaciones, incluso también del interior para distintos tipos de reuniones, para debatir, proponer ideas orientadas a mejorar la performance internacional de los argentinos en general, fundamentalmente en el tema de las relaciones con otros países desde el punto de vista político, económico, cultural. Esa es nuestra institución y acá estamos. ¿Qué hace Fiel, Juan Luis Burde? ¿A qué se dedica? Gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias por venir un día de calor del verano porteño. Aquí estamos. Mira, Fiel es una institución que tiene un poco más de 50 años, se fundó allá por fines del 63, es un instituto dedicado al análisis económico, aplicado sobre la economía argentina y sobre Latinoamérica, se hacen estudios para Argentina, para la región, y digamos a lo largo de más de 50 años, bueno, las etapas han sido desde producir mucha estadística, Argentina era un país que tenía faltante estadística ya por la década del 60, los 70, los 80, los 90 también, pero bueno, digamos, estadística, luego dedicarse básicamente a un problema importante que había en la Argentina, que era el problema de la economía del sector público, y en todo este tiempo además tratar de mirar, en el caso de Argentina, los temas de competitividad a través de muchas dimensiones de esto. Y en la región se ha trabajado mucho en temas vinculados a la situación macroeconómica de los países, situación fiscal, situación monetaria, etcétera, esa es la actividad principal. Y Guillermo Cruces es representante de CELAS en esta reunión, ¿ustedes qué hacen? Bueno, en ese sentido somos... Colegas. Colegas y de hecho Leonardo Gasparini, que es el director de nuestro centro, trabajaba antes en FIEL, así que hay toda una red de capital social y humano, pero nosotros nos dedicamos a la investigación aplicada en pobreza y desigualdad, en mercados laborales y en situación social, y en análisis y evaluación de políticas públicas en esas áreas, en toda América Latina. También intentamos, dentro de lo posible, con el apoyo de distintas organizaciones, hacer creación de capacidad mediante cursos de formación y demás. Y en ese sentido, digo, trabajamos con gente de FIEL y trabajamos con gente de CPEC, y damos cursos, hacemos proyectos juntos, etcétera. Somos alrededor de 30 personas, depende de cuándo entran y salen los becarios y demás, y existimos hace 15 años también. Ahora, Guillermo, ya que estás con el micrófono y entrando lleno a la discusión, partiendo del informe que acaba de dar a conocer la Universidad de Pensilvania respecto a los instantes en el mundo, ¿cómo lográs que el conocimiento que elaboran ustedes, interactúe con aquellos que están en el cargo o en el poder, y de esa manera haya como una correa de transmisión entre el pensamiento y la actuación cotidiana en los asuntos públicos? ¿Cómo se logra esa síntesis o esa generación de ideas y aplicación pública? Es la pregunta del millón de think tanks, ¿no? No me digas, en serio. Creo que es, en ese sentido, nosotros lo que intentamos hacer, como tenemos un perfil bastante más académico, estamos adentro de la Universidad Nacional de La Plata, entramos de manera más indirecta, o a través de estudios que tienen recomendaciones de políticas, evaluaciones, o, como decía, cada vez más dando cursos específicos a distintos gobiernos de la región, ¿sí? Entonces nos contratan de un lugar para ir y dar, entonces damos un curso más o menos intensivo y estamos en la formación de capital humano. Son distintas perspectivas, ¿no? Digo, hay otras organizaciones que hacen un esfuerzo mucho más grande que nosotros no logramos hacer o que no nos concentramos por el lado de los medios, ¿no? Creo que hay distintas estrategias y creo que también corresponden a las ventajas comparativas de las personas y de los equipos en cada uno de los lugares. No hay una receta única. Ahora, José Luis, vos recién planteabas que desde Fiel se hacen muchas estadísticas. Uno puede partir del prejuicio de la preopinión de que no se hacen estadísticas, el gobierno no diseña estadísticas porque entonces es más fácil encubrir que el gobierno no funciona bien. ¿Es posible una coactuación entre ustedes, por ejemplo, Fiel y el gobierno cuando quizás la estadística desnude una política de Estado que no funciona bien? En general la estadística se hace bien en la mayoría de los países del mundo, digamos. O sea, los países que manipulan estadísticas son muy pocos, por lo menos que se sepa. Digamos, vos los tenés casi identificados. Argentina es un caso que ha habido algo de esto. Pero generalmente lo que hay es cooperación entre los institutos que producen estadísticas y los usuarios de estadísticas. Nosotros somos, en muchos casos, usuarios de estadísticas y a veces productores de estadísticas. Hay muy pocos productores, generalmente el productor es el oficial y algunos institutos privados. Pero generalmente esa cooperación es muy valiosa, muy fértil, porque el productor necesita del usuario para saber qué cosas está haciendo, eventualmente no está yendo al punto que uno tiene que ir. El productor depende del usuario porque a veces hay preguntas que hay que hacerse y que el productor mismo no sabe que hay que hacerlas. O sea, hay una interacción completa. Y además la interacción está entre productores de estadísticas porque, en el caso de Argentina, para dar un ejemplo, por lo menos en el pasado, era típico que cuando se producían indicadores industriales, siempre antes de producirlos el ente oficial miraba lo que uno estaba haciendo en el sector privado. Básicamente porque es una señal de alerta. Pero digamos, el objetivo de producir estadística es mejorar la difusión, llenar agujeros cuando eso no está disponible y, sobre todo, interactuar con... Ahora, Julia, teniendo en cuenta la experiencia en Argentina de CITEC, si vos tuvieras que pararte ahora, que es casi fin de enero de 2016, y pensar hacia adelante una agenda que vincule a los sin sangre de la Argentina con la región, ¿qué eje temático creés que podría funcionar como link entre las dos situaciones? Vos en la Argentina y tus colegas en la región y alrededor del mundo. ¿Qué es uno que podría hablar de la gobernanza, de la lucha contra la corrupción, del mejor uso de los presupuestos públicos? ¿Por dónde irías? Dos cosas, te diría. Creo que los problemas hoy son tan complejos que generalmente requieren en casi todos los temas, yo te diría, que creo que no solo tiene que ser un abordaje multidisciplinario, sino también de una mirada que no sea solo doméstica, sino internacional, y te diría que no solo regional. Por nosotros, te contaba antes, hicimos un proyecto con organizaciones en África, comparando las diferentes formas de controlar los que tienen los congresos a los presidentes en América Latina y en África. Y lo que al principio parecía como, bueno, América Latina es esto y África Oriental es esto, en realidad había muchas más similitudes y diferencias adentro de cada región. Por lo cual yo creo que hay un desafío que tenemos los think tanks en América Latina, es empezar a tener una conversación sur-sur, que no solo nos deje en la región. Igualmente creo que sí, efectivamente en la región hay algunos desafíos de miradas conjuntas, cambio climático creo que es uno, cuestiones que CIPEC no se especializa, hay colegas que han trabajado mucho en política exterior y de geopolítica, creo que son otras. Hemos trabajado en CIPEC en pisos mínimos de protección social, tratando de generar umbrales mínimos en América Latina en esos temas. Creo que es una agenda muy compleja y que requiere un abordaje mucho más complejo de lo que a lo mejor requería hace 20 o 30 años. Félix Peña es un representante del CARI. Me gustaría plantearte lo siguiente a partir de tu experiencia aquí y en el exterior. ¿Es posible un abordaje de generación de redes in-sang en la región sin importar los problemas básicos de cada país que integra en esa región? ¿Se pueden buscar denominadores comunes y trabajar en conjunto al margen de las situaciones de cada país o es como un planteo utópico? No, yo creo que es muy posible, de hecho creo que en muchas de las actividades del CARI algo hemos hecho en ese sentido. Y yo diría que es muy necesario. Es decir, yo creo que ahí es una función que un think tank especializado en la inserción internacional de un país puede dar a su propio país y a la región o a diálogo con otras regiones, que es la de interactuar, explorar ideas con colegas que están en otros países e instituciones similares. De hecho, el CARI ha desarrollado en estos años varias reuniones anuales con los consejos de relaciones internacionales de otros países, particularmente de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, México, con participación además del think tank de Canadá, de Estados Unidos. Eso es tremendamente útil. Ahora, déjame que te lo planteé de la siguiente manera. Suponga que nosotros estamos haciendo este evento a fines de los 70 y quizás el valor que uno buscaba en la región en ese momento era recuperar la democracia, que los parlamentos se abrieran, que la gente pudiera votar, revisar lo que habían hecho las dictaduras para no repetir esos ejemplos históricos. Utilizándose Parangón y poniéndolo ahora en la primera década del siglo XXI, ¿qué eje uno debería reproducir para buscar consensos y actuar en bloque hacia adelante? ¿Qué se te ocurre? ¿El cambio climático, la corrupción, la lucha contra la pobreza? O sea, ¿qué eje buscaría, tratando de buscar una comparación con lo que era en la década del fin del 70, reencontrarse con la democracia? Por la naturaleza del Cali, yo te diría que le pondría énfasis al tema de la gobernanza global y regional. Pero lo que ocurre es que abordar el tema de la gobernanza global y regional implica abarcar todos esos ejes que tú has mencionado. No podrías hacerlo sin hablar del cambio climático, sin hablar hoy, por ejemplo, del tema de las migraciones y así sucesivamente. Es decir, el abanico de temas es muy amplio. Lo que tiene que caracterizar estas instituciones, y por eso trabajamos mano a mano con el CIFEC, por ejemplo, con otras instituciones en otros temas, es la multidimensionalidad, la idea de múltiples disciplinas, distintos enfoques, compartir, mezclar. Estas instituciones tienen que ser mestizas. Entiendo. Ahora, déjame que así le pasamos el micrófono a Julio y volvemos para acá con Juan Luis y con Guillermo. El hecho de actuar en red y compartir la información y ser solidarios en la búsqueda de un resultado que nos sirva a todos como sociedad, ¿es posible o en algún punto te planteás que te desperfila como sincran y entonces te estableces un límite institucional? No, yo creo que el desafío está en encontrar ese equilibrio, de qué cosas uno ve como think tank que hace más solo y qué otras cosas se hacen en red. Para CIFEC el año pasado fue un excelente año, logramos con 40 organizaciones más en el marco de Argentina Debate, el primer debate presidencial de la historia. Sí, lo sé, que estuvo buenísimo. Y creo que gran parte de haber logrado el debate fue no haberlo hecho solo desde cada organización, sino armar una plataforma bien amplia porque empujar ese tema y empujar una agenda temática en un debate presidencial requería un esfuerzo en colaboración. Y me parece que ahí está cuando nos volvemos más consolidadas como instituciones esa capacidad de actuar estratégicamente en algunos temas. Ahora, por ejemplo, este año creo que un gran tema del Congreso va a ser la reforma electoral, que es un tema que a mí me apasiona personalmente y que creo que también hay un espacio para concertar en poner ese tema en agenda porque es un tema que requiere acuerdos mucho más amplios que otros temas y eso requiere una mirada más amplia. Ahora, y Juan Luis, en el caso de la economía, en el caso de la economía, o sea, uno entiende por ejemplo el trabajo... ¿Qué? Es como el mate, sí, es como el mate. En el caso de la economía, uno entiende los temas globales que puede manejar CPEC o el CAR. En el tema de la economía, planteando que hay organismos multilaterales muy fuertes como puede ser el Banco Mundial o el Fondo Monetario, ¿es posible que funcione una sorte de fusión de conocimiento entre lo que ellos hacen desde el punto de vista social y lo que ustedes hacen desde el punto de vista económico? ¿O al final son mundos que se repelen? Ah, bueno, interesante. Perdón, me dijeron que tenía que preguntar, o sea... No, no, es interesante porque, digamos, siempre falta el link. Claro, por ejemplo, Félix, yo sé que está preocupado por la pobreza y dice, bueno, queremos resolver la pobreza, ahora vos venís con los indicadores económicos y hay que buscar un punto de síntesis, ¿no? Dejame ponerte un poquito en perspectiva. Sí. Cooperación a nivel latinoamericano entre institutos ha habido desde hace décadas. Yo te voy a mencionar solamente el programa ESIEL que existía en la década del 70, 70, te estoy hablando, yo soy un poquito más viejito que el señor de acá, y ya en los años 70 había estudios de cooperación donde participaban los institutos con apoyo del BID, de OEA en esa época, que la OEA estaba un poquito más activa, y después tuviste mecanismos de cooperación a través de muchas formas. El BID sigue siendo un mecanismo de cooperación, nosotros hacemos trabajos para el BID en, a veces se hace simultáneamente sobre 15, 18 países, bueno, el CETLAS, trabajo con el BID, etc. Pero aparte del BID están fundaciones europeas, etc., que hacen esos estudios latinoamericanos. Primero, hay cooperación, digamos, por lo menos en los estudios de básico. El link entre el estudio y el resultado, o el estudio y el impacto público, es mucho más difícil a veces de lograr. Y uno no tiene que a veces, digamos, descorazonarse, porque un estudio, digamos, un trabajo, no tiene un impacto al día después, el día después, simplemente 10 segundos. En el año 87, entre el 85 y el 87, Fiel trabajó en un estudio sobre fracaso del Estado en la Argentina. Y el gobierno de entonces no le dio importancia al trabajo. Pero luego vino otro gobierno que tomó esas ideas y avanzó en parte en esas cosas. Es decir, vos a veces tenés algo residual que dejás. Digamos, y los estudios que se hacen y los trabajos que se hacen tienen mucho de residual. Entonces, si nosotros tenemos que trabajar y fijar a gente, va a haber muchos temas de agenda. El tema comercio multilateral, el tema de integrar asociaciones, es un tema que algunos países ya lo hicieron en la región, otros tienen todo por hacer, Brasil y Argentina, es un caso. O sea, son temas que se pueden... Ahora, déjame que le haga una pregunta a Guillermo sobre lo que estabas planteando, me parece muy interesante. Cuando vos haces un estudio sobre un tema en particular, por ejemplo, no sé, partiendo de lo que nos explicabas al principio de la charla, me imagino un trabajo sobre economías regionales. Cuando vos haces un trabajo sobre economías regionales, lo haces partiendo de tu propia mirada ideológica o estás mirando qué piensa el Estado provincial o nacional para buscar una colaboración y ahí está tu verdadera razón de ser. O sea, ¿cómo funciona como unidad de pensamiento? Bien, ahí te diría, metiéndonos ya, creo, en el funcionamiento diario de los think tanks y eso, en gran medida depende del origen de ese estudio. Entonces, ese origen puede ser un interés propio, la voluntad o la evaluación de la necesidad de estudiar una cosa. Puede ser también, si no, como nos pasa a todos, que son cosas específicas que nos piden. Por ejemplo, trabajamos como dijo Juan Luis con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, mucho, o con CEPAL de la ONU, o también tenemos con CPEC, también compartimos proyectos con el Instituto de Estudios de Desarrollo de Canadá. Entonces, a veces vienen demandas de afuera. En ese sentido, yo te diría que más que ideología, la ideología tal vez tiene que ver más con qué temas nos surgen propiamente. Claro, pero digamos, para que la gente que está mirando entienda, una idea de pensamiento no es una institución que no tiene su ideología. O sea, como vos trabajás con hechos sociales y querés cambiar una realidad, eso está impregnado de tu mirada. O sea, no es aséptica, o sí. Sí, no, no, no es aséptica en lo más mínimo. Lo que digo es, lo que intentaba distinguir ahí era lo que era una agenda propia y otros temas que no necesariamente no son parte de la agenda propia, pero que vienen por demandas de estudios de casos específicos. Ah, y ahora, en ese punto, Juan Luis, cuando vos... Voy a aprovechar tu ejemplo hace 3, 4 minutos. O sea, vos hiciste un informe desde Fiel, que el gobierno de Alfonsín no te preste atención y el gobierno de Menem sí. Entendí bien tu... Muy bien. Cuando estás trabajando en ese tipo de informes, ¿te importa que te presten atención o tu función de unidad de pensamiento es pensar cómo deberían ser las cosas hacia adelante? O sea, ¿es el ser o el deber ser? Absolutamente te importa porque de alguna forma vos tenés mandantes. Y los mandantes son, digamos, la fundación. Tiene un conjunto de instituciones detrás que les interesa que vos no estés trabajando para la galería, es decir, simplemente que no tenga resultado. O sea, algún día eso tenga resultado. Y que el estudio tenga alguna importancia. Entonces, ¿importa llegar? La pregunta de cómo se llega, bueno, uno trata de hacerlo a través de muchos mecanismos. Si finalmente tenés un impacto inmediato o no, esa es la cuestión que muchos ponen en cuestión para saber si van a seguir financiando un trabajo o no. Pero a veces lo que yo digo es que podés estar influenciando el pensamiento, digamos, trayendo ejemplos. Por ejemplo, benchmarking. O sea, lo que es benchmarking es una tarea, digamos, que de pronto la gente descubre que existe en economía, allá por la década del 80, 90, que existe Nueva Zelanda, o que existía Nueva País, Nueva Irlanda, que de pronto estaban haciendo las cosas, parecía que bien. O Chile. O Chile. O Chile. Entonces, vos los traés a colación y ves alguna experiencia. Y tratás de encontrar si hay algo que le resulte útil y lo ponés en agenda. Es una forma de poner... Bueno, ahí lograste el objetivo. Poner un tema en agenda. Poner en agenda, digamos, no lo lográs vos solo, eso está clarísimo. Sos uno de los engranajes. Está bien, pero es, pero digamos, le preguntaría a Julia en ese sentido. Vos sos la responsable más importante ahora del CIPEC, ¿sí? Hacete cargo. Está feliz. En ese punto, CIPEC logra su objetivo institucional cuando instala, por ejemplo, por fin hagamos un debate presidencial, o alcanza con los informes que me mandás todos los meses y que a mí me importa y los leo y ya. O sea, ¿cómo me dice el éxito de una unidad de pensamiento? Esa es, volviendo al comentario de Guillermo, creo, la pregunta al millón en CIPEC. En los últimos años buscamos sofisticar la mirada de cómo medir el impacto, que es como el gran dilema. Y yo creo que la medición del impacto de un think tank tiene que mirar distintos momentos en los que puede una idea percolar, como al concepto de uno de los estudios más clásicos de impacto en la política pública, que a veces es, como decía Luis, el momento en que una idea entra en la agenda, el libro de Piketty sobre desigualdad, más allá de sus méritos académicos o no, nadie puede desconocer que es un gran ejemplo de poner un tema en la agenda. Todos hablamos de desigualdad y entró en la agenda de los organismos también a partir de esa contribución. Creo que poner temas, darle visibilidad a algunos temas es una de las formas del impacto de ayudar a implementar, que en CIPEC lo tiene un poquito en su ADN, lo tiene en su nombre, también que es otra forma de que el conocimiento llegue. Y después hay otra forma que creo que está un poco menos explorada en la Argentina y el CERN las ha trabajado mucho, que es el último momento después de la implementación que es la evaluación. ¿Qué es lo que funcionó o no? ¿Y cómo logramos que un think tank ayude a mejorar, a entender, bueno, esta política estuvo bien o no, valió la pena la implementación o no, y es como un tercer momento en el que un think tank puede hacerlo. Y creo que en esos momentos puede haber distintos tipos de impacto y hay distintas formas de llegar, una es quizás más con los medios, otra es más en el Congreso, otra es más con con los ministerios, creo que es una mirada de distintas aristas. Vos sabés que Félix tiene una newsletter y en una nota que escribís en tu newsletter, vos hablás de que tiene que haber una correlación o un funcionamiento entre el pensador que está en la Torre de Marfil y el tipo que actúa en un resorte de poder, parlamento, una intendencia. El objetivo final de una unidad de pensamiento, de un think tank, es que en el mundo ustedes digan, uy, qué buen paper, qué inteligente, que la gente entienda, por ejemplo, que tiene que haber transparencia porque la plata que se pierde, la pierde la gente, no solamente se la queda al funcionario corrupto, lo medís porque al final la política cambió o por la cantidad de viajes a Washington donde te encontrarás con pares tuyos en la capital de Estados Unidos, o sea, cómo realmente se determina el éxito de una unidad de pensamiento. Yo creo que no lo podés medir por fotografías, por lo tanto por hechos aislados, más que sean exitosos o no exitosos. Es lo que decía Juan Luis Burr recién, digamos, es toda una secuencia, son procesos. Y en el campo internacional más todavía, son procesos, que hace que a través del tiempo tú tienes que haber demostrado que sos un centro que ayuda a entender el mundo desde una perspectiva argentina. A la sociedad, no a los tuyos, no a los iniciados, a la sociedad del público. A la sociedad, porque ahí viene un poco la responsabilidad social de una fundación, de un centro, de una institución. Entonces, entender el mundo de la perspectiva nuestra, lo cual implica que tenés que tener claro cuál es la perspectiva o peor aún, cuáles son las perspectivas de los distintos protagonistas de la vida nacional. Pero en segundo lugar, tú tienes que ayudar a entender, pero ¿para qué? Porque el que está en el campo de acción está actuando. Y lo que necesita es que la ayuda es entender para actuar, cómo actúa un empresario, un político, un gobierno. Y actúa articulando, tejiendo en el plano de las relaciones internacionales, estar las 72 horas del día tejiendo, articulando, concertando, dentro de tu país y luego finalmente negociando. Pero para detenerte un segundo ahí. Vos decís tejiendo. Tejiendo implica que a vos te prestan atención porque sos Félix Peña, por la calidad de los trabajos del CINCAN respectivo o porque encontraste que a aquel funcionario justo le faltaba una idea para ejecutar una nueva política de Estado. Yo creo que son las dos cosas. Que de alguna manera tengas un crédito en el sentido, por lo menos en un lenguaje joven, sería, ya que estamos viviendo, gente joven, estos pibes saben del tema. Por más que tengas diferencias ideológicas, por más que tengas otra mirada del mundo. Lo que pasa es que, salvo para uno o dos países en el mundo, por ejemplo, claramente sería el caso de Estados Unidos. Un país como Argentina que tiene importancia y demás, pero no tiene capacidad para decidir cómo debe ser el mundo, no tiene tanto valor en que, digamos, una sola forma de cómo nos gustaría que fuera el mundo. Sino que lo que tiene valor es qué podemos hacer, negociando, articulando, entendiendo, para que ese mundo que nos rodea sea lo más amistoso posible para lo que la Argentina necesita en su administración internacional. Entiendo, entiendo. Por lo tanto, esto te lleva a que tengas que estar en condiciones de responder la pregunta del millón que te hace el que está en el campo de acción. A ver. Y la pregunta del millón es muy bien, tienes toda la razón del mundo. ¿Y vos cómo lo harías? Claro. ¿Cómo lo harías? Ponerte en mi lugar. Y tienes que haberle demostrado capacidad para ponerse en su lugar. Pero si no, imagina al que está en el campo de la reflexión y demás como alguien que está en la Torre de Martín. Pero a la vez, el que está en la Torre de Martín o es percibido como que está en la Torre de Martín, a veces está en la Torre de Martín porque el que está en el campo de acción nunca pregunta nada. Claro. Y este es un tema central que en la experiencia del CARI la hemos vivido. Si tú tienes quien está en el campo de la acción, puede ser el gobierno, puede ser la empresa, puede ser la institución, lo que sea, y nunca preguntan nada, entonces obvio que esa sinergia va a estar más debilitada. Me entiendo. Ahora, Julia, te toca de nuevo, porque va así, en ronda. Te toca de nuevo. No sé, cuando nosotros tuvimos la suerte, los 5 que estamos acá, haber ido a la universidad y haber estudiado, no importa si en una universidad pública o privada, vos sabías que determinado acceso a la información implicaba ir a una biblioteca. O sea, yo estoy en una universidad o me tengo que apurar porque la biblioteca circulante cierra a las 8 de la noche y entonces pedías los libros, te anotaban, te daban una ficha. Ahora, con internet, vos cualquier dato, entrás en un buscador, no importa cuál, y no tenés que ir a la universidad. Yo, por ejemplo, estoy estudiando un tema de la historia de la diplomacia norteamericana, que hay un tema de la expansión de Estados Unidos en el siglo XIX, y no entendía bien cómo habían comprado las tierras y a quién se le habían comprado, si era Luciana. Exactamente, el caso de Luciana, exactamente ese caso, en 1803. Entonces, había un presidente que decidió, que era Jefferson, que decidió comprarse Luciana para expandir a Estados Unidos y con esa compra duplicó prácticamente en ese momento el territorio de ese país. Y yo necesitaba entender qué era Luciana porque son muchos estados modernos de ahora Estados Unidos. Entré, puse compra de tierra a Jefferson y me apareció un mapa gigantesco, con los detalles de todas las tierras. El punto es el siguiente. Hoy, teniendo en cuenta las redes sociales y el expertise de cada uno de ustedes cuatro que está acá, tenés una competencia con aquel que escribe en un blog y dice hay que hacer esto y te va a costar revertir esa opinión si es académica o no, o te ayuda en tu trabajo. Creo que nos hace aún más relevantes, quizás de una manera distinta. Hoy aproximadamente el 2% del conocimiento científico mundial se produce en América Latina. Las patentes, la ciencia pura, cada vez más es más desigual, pese a que Internet hizo todo mucho más democrático. Por lo cual me parece que el rol de un think tank, de poder acercar el conocimiento puro a la Torre de Babel, a la política, me parece que es más importante que nunca. Pero, pero, por la interrupción, ¿no te podés encontrar con un tipo que recortó y pegó una nota de algún académico de John Hopkins en su blog y le dio una vuelta para que sea supuestamente más entendible, que choca con tu expertise y tu conocimiento? El tipo dice, para resolver la democracia moderna no tiene que haber representaciones estatales, eliminemos los Senados. Y el tipo tuvo un millón de visitas. Y a vos te llama y dice, bueno, vos estás diciendo que en realidad tiene que haber dos miembros de las bancas de senatoriales en la Argentina por la mayoría y dos por la minoría en lugar de dos y una. Ahí con qué te encontrás. Sí, creo que hay mucha más competencia, está mucho más hibridizado en algún sentido cómo se produce conocimiento, porque lo hace el Banco Mundial, produce mucho conocimiento, por ejemplo, los think tanks también producen, la fundación de Bill Gates es el mayor inversor en investigación sobre cáncer que hoy existe en el mundo, mucho más que cualquier universidad, por lo cual efectivamente el conocimiento está más atomizado de dónde viene, en términos de quién lo produce. Pero a su vez también hay tal nivel de información, como decís, que se requiere procesarla, interpretarla. Saber. No es solo tener la información, vos tenés que saber, te aparece el resultado de la búsqueda en Google y tenés que saber cómo la interpretás. Y me parece que, como decía Félix en términos de dar miradas, hay un rol de think tank que no es solo darte el dato, es ayudar a entender ese dato. Dejámoslo poner así, si te aparece un paper en internet que dice cómo fue la guerra fría por Matt Damon o cómo fue la guerra fría por Henry Kissinger, vos leés el de Kissinger y no el de Damon, sería así. Yo creo que hay algo que la reputación, por eso por ejemplo, no sé, las discusiones de que se iba a morir el New York Times o que el diario en papel, creo que en realidad uno es al revés, más que nunca requiere buenos interpretadores y analizadores de la realidad. Y para vos, Juan Luis Burro, o sea que tu data es dura, dura, es la economía. ¿Te ayuda las redes sociales, el conocimiento esparcido en internet o al final es una complicación? A ver, ¿puedo decir algo de lo anterior? De lo que quieras, plena libertad. Simplemente, felizmente en ciencia vos tenés protocolos y los protocolos se respetan y si aparece Matt Damon explicando por qué él cura el cáncer de palabra, a mí no me interesa. Porque en realidad existen protocolos de gente que se ocupa de tratar de verificar eso, de replicar el ejercicio, etc. Entonces, en ciencia eso funciona. Está bien, pero te lo voy a poner así. Está bien, pero te lo voy a poner así. Hay 10 millones de personas que vieron la película de Bourne y a Matt Damon y a nosotros no nos conocen. Entonces, quizás le prestan más atención a él que la vieron en una película de Hollywood que a ustedes que hace 50 años que están estudiando. A ver, es probable que le presten más atención, pero digamos la FDA, la oficina de drogas de Estados Unidos, no te va a probar una droga porque vos sos simpática. Digamos, te la va a probar después de una serie de cosas. Y va a cometer errores, por supuesto que va a cometer errores, pero eso es parte del proceso de aprendizaje. La expectativa es que cometa el menor número de errores posible, sobre todo si te va a dar una droga a vos. Sí, sí, claro. Ahora, dejando de lado este caso, y admitiendo que en el caso de la ciencia eso existe, y en el caso de la no ciencia existe todo, cualquier opinión de cualquier cosa, digamos, la pregunta es si las redes sociales, voy a la pregunta tuya, si las redes sociales ayudan, bueno, por supuesto ayudan para difundir. Mi pregunta es si ayudan para producir, bueno, puede ser que ayuden indirectamente además a la producción, pero claramente es una forma de difusión mucho más amplia, más democrática, por decir, en el que todo el mundo puede instantáneamente obtener información o cierto tipo de información básica. Obviamente vos no entendés de un tema escuchando o leyendo un tuit. A ver, aclaremos el punto, digamos, un tuit no es equivalente a un trabajo documentado. Pero te voy a decir una cosa, disculpame la interrupción, vos no vas a entender sobre un tema leyendo un tuit, pero si vos elegiste bien a quienes estás siguiendo en tu cuenta de Twitter, esos seguidores tuyos o los que estás siguiendo, te pueden pegar un dossier de 500 páginas en el tuit. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en el Centro Wilson, yo sigo el Centro Wilson. Entonces, el Centro Wilson te dice, hicimos un informe sobre gobernanza en IT. Y vos cliqueaste y entraste a una página y hay 500 páginas, folios de la gobernanza en IT. Eso es. Para mí es maravilloso. Más rápida difusión, no cambia el hecho que la producción básica es el conocimiento, ahí te entendí. Entonces, el punto es ese. Distingamos entre tener una mayor difusión, mayor conocimiento y poder entrar en Internet y tener de forma mucho más sencilla lo que antes vos tenías que ir a la biblioteca, yo también tenía que ir a la biblioteca, al circulante, que me cerró la biblioteca, etc. Todo eso no funcionaba. Y no podías cortar y pegar los textos y hacer un informe. Hoy funciona mejor. Tenías que leer todo y volver a escribir, ¿no? Exacto. ¿Vos qué pensás, Guillermo? En ese sentido, vuelvo a este informe, y eso, a este informe del ranking de los incansi, creo que en ese sentido es importante. En última instancia, lo bueno es que en distintos temas alguien va a decir, ah, no, pero esto lo dijo Cari, esto lo dijo Cipec, esto lo dijo Fiel, esto lo dijo Zedla. En ese sentido, creo que en última instancia, la reputación termina siendo el factor fundamental. Entonces, si dijo, si era una cosa sobre la actividad industrial, o si Pecó una cosa sobre la reforma electoral, o Cari una cosa sobre relaciones internacionales, va a tener el brillo, si querés, que no tiene Matt Damon. Matt Damon tiene otros brillos. Es un actorazo, pero no sabe mucho de sí social. Y en ese sentido, igual, creo que, insisto en la heterogeneidad dentro de los think tanks y lo que cada uno sabe hacer mejor. Señor, nosotros desde Zedla, por ejemplo, nos resignamos a... No nos resignamos, nos especializamos, o preferimos ser un think tank de segundo piso. Eso que sería... De generar papers de conocimiento que leen más especialistas, porque las pocas veces que intentamos, por ejemplo, hace poco sacamos unos tweets con tema de crecimiento y desigualdad en América Latina comparado con Argentina, y se genera... Hay que tener realmente un departamento, como tú decís, Pecó, buenísimo, que le dé seguimiento a eso. Nosotros sacamos un tweet y se armó toda una discusión. Eso es buenísimo. Tumé dos días, pero no sé si es lo que hago mejor. Entonces creo que hay que tener... Ah, tuviste dos días contestando a los que te criticaban. No sabíamos manejar bien, entonces había que seguir manejando. Entonces creo que ahí hay que tener una estrategia. En ese sentido, creo que distintos think tanks se van especializando. Ah, dejame que te diga, para ir cerrando la charla, y obviamente le agradezco a los cuatro. Si tuviera que pensar la actuación de las unidades de pensamiento en el think tank para los próximos cinco años, teniendo en cuenta cómo impactan los medios y cómo van a impactar. Por ejemplo, te doy un dato que me parece relevante, y por eso es bueno lo que está haciendo el CARI de abrir con este evento tu canal web. Porque los medios de comunicación y los electrónicos te van a prestar más atención a medida que pasen los meses, no los años, a la imagen y a los videos, porque es lo que la gente consume. Lo cual para nosotros es un problema, porque salvo que el conocimiento esté durante muchas horas en un video, todo es efímero. ¿Entendés? Entonces, sobre ese escenario, ¿cómo te imaginás la actuación de los think tanks a nivel nacional y regional, también mundial, pensando acá cinco años? Creo que tenemos que seguir el paso. De nuevo, nuestro fuerte, en nuestro caso, va a seguir siendo la certáver. El segundo piso, me encantó eso. Un sincero de segundo piso. Pero intentamos, por ejemplo, con colegas que compartimos, por ejemplo, ahora sacamos un libro sobre la participación laboral de la mujer en América Latina, pero hicimos experimentar una página con una animación de dos minutos, interactiva, con cuánto gana, cuánto trabaja, etc. Porque hay que seguir ese trend. Algunos lo vamos a hacer. Y aceptan preguntas. O sea, aceptan preguntas, te podemos escribir, y vos contestás. Podemos escribir, podemos poner cuánto ganás y dónde estás, y cuánto trabaja, etc. Ese tipo de cosas que, en el fondo, la realidad es que terminan teniendo más difusión que por ahí el paper más sesudo. Juan Luis, ¿cómo imaginás? ¿A fiel a los think tanks a nivel nacional, regional, mundial, su tarea, su función? Casi nada. Adaptándose acá es adaptarse a morir, digamos, permitirme que lo ponga en estos términos. Y algunos van a morir, veamos quiénes son los que van a sobrevivir, porque, digamos, vos necesitás no solamente producir, que es lo que mencionaba Guillermo, que es la producción del segundo piso, necesitás que haya interacción con los que toman decisiones, y necesitás ahí, como decía Félix, que el otro esté interesado en preguntarte, te doy un solo ejemplo. En Argentina, yo le preguntaría, ¿cuántas veces fueron al Congreso, en el Congreso argentino, a exponer sobre un tema? Bueno, yo te cuento a vos que, en fiel, creo que en 50 años, sospecho que fuimos dos o tres veces en 50 años. Que nunca fueron a la reunión de comisión de presupuesto. No, por supuesto, porque vos no vas a la reunión, si querés ir, andá. Pero, digamos, una cosa es que vos vayas invitando... Ahí no te llaman a exponer. A diferencia de que si vos sos un profesor argentino trabajando en Estados Unidos, típicamente vas al Congreso americano porque te llaman y te preguntan por un tema específico del cual vos trabajás. No estoy hablando de Estados Unidos por una razón, estoy hablando porque conozco nada más. Es decir, en cambio en Argentina no te llaman. Entonces vos necesitás de las dos partes. Es decir, si vos durante 10 años no querés escuchar nada del otro lado, y bueno, digamos, vos podrás tener toda la influencia por los medios, por Facebook, todo lo que vos quieras. ¿Sabés qué? No importa lo que vos hagas, porque va a importar en todo caso como resonancia, pero por lo que no va a ser el otro. Mientras que, si vos tenés un gobierno, sector público y sector privado, como decía Félix también, empresas que te llaman para preguntarte, entonces si hay esa interacción, digamos, bueno, las cosas pueden mejorar. Por supuesto tenés que hacer mucho para que te llamen. No solamente, no es tocar la puerta, es escribir, es producir cosas interesantes. Bueno, el que va a ser exitoso es el que produzca algo interesante. No sé quién va a resultar. Bueno, se entendió. Julia, ¿qué decís vos? Digo, para ir cerrando. Hay un publicista que tiene un caso que dice a toda empresa le llega su Uber. Yo creo que a los think tanks parte de ese Uber son los medios sociales. Yo no creo que haya una antinomia, no creo que el tuit reemplace ni vaya a reemplazar nunca el conocimiento. No, son 140 caracteres versus 2 millones de bytes. Sí, yo creo que al revés. Busca, y hay que buscar la manera de que sea el mejor medio para que esa producción de mucha calidad llegue a donde tiene que llegar. Y para eso, efectivamente, en Cipex tenemos un departamento de comunicación que según qué tipo de producto... Dice Guillermo que es buenísimo. ...visualizaciones, videos... Pero efectivamente sabemos que el video de dos minutos lo ve determinada audiencia, la visualización en 10 infografías de un tema es para determinada audiencia y que nada reemplaza un desayuno con legisladores en el auditorio de Cipex. O digo, que hay distintas formas de que ese conocimiento llegue. Y me parece que ese es nuestro Uber, encontrar... Claro, claro. Y vos, Félix, ¿crees que es posible una síntesis entre redes sociales, conocimiento duro, difusión, cumplimiento de objetivos? O sea, cada día se va a hacer más difícil. No, difícil es, pero hay que hacerlo. Por lo tanto, yo creo que la responsabilidad de un think tank tipo ICARI es identificar dónde están los nudos que la sociedad considera que hay que desatar en su inserción internacional. En segundo lugar, aportar algunas ideas de cómo podría ser factible desatar esos nudos. Y sobre todo, en tercer lugar, generar un espacio de mucho debate. Mucho debate entre distintas gentes que piensen distinto. Es un debate daltónico, no es un debate religioso y dogmático. Es un debate tratando de encontrar formas de hacer cosas. Te doy un ejemplo, dos ejemplos de temas que tenemos en este momento en la mesa, que vienen de la lectura de los diarios, de lo que uno escucha, de lo que uno habla sobre las prioridades en este momento de la agenda internacional, por lo menos en el campo, por ejemplo, económico y de la gobernanza de la Argentina. Uno de los temas es cómo conciliar la idea de Alianza del Pacífico con la idea del Mercosil. Es un tema fuerte. Y los que están en el campo de acción se dan vuelta y te dicen, muy bien, ¿y cómo lo harías? ¿Cómo desatar los nudos que tenés en la necesaria relación con la Unión Europea? Juzgando, condenando, o aportando ideas de cómo reenfocar aspectos de la negociación. ¿Cómo proyectar al mundo asiático lo que los argentinos sabemos producir, por ejemplo, en alimentos? Hemos estado trabajando mucho el tema a través de algo que se llama el GPS, el tema de la producción de alimentos. Lo cual implica tener una relación intensa con los países del Asia, pero implica entender el Asia e implica ayudar a que ellos entiendan nuestra región. Hay una agenda enorme. Yo creo que la buena noticia de lo que estamos hablando es que nadie tiene espacio para aburrirse. Clarísimo. Félix, gracias por participar de este evento en razón de haberse dado a conocer el último índice de la Universidad de Pensilvania de Losinzán. Gracias, Félix. Gracias, Julia. Gracias, Juan Luis. Gracias, Guillermo. Y ustedes, gracias por estar del otro lado. Seguramente el CARI y su nuevo canal de televisión va a hacer nuevos eventos y los mantendremos informados. Chao. Gracias, Juan Luis.